Bueno, colocamos el circuito cerrado en dos pasillos principales, uno en el pasillo que daba hacia la exposición de alfarería y objetos de carrusel, como lo ven en sus pantallas, están los dos caballos de latón y hay otros objetos alrededor. Yo quería cubrir dos áreas principales, el área plano general, que es lo que están viendo en sus pantallas, que es justamente esta abertura de cuadro, donde tú ves una de las entradas, incluso se nota cuando nosotros detectamos el sensor de movimiento y el sensor de movimiento de esos entonces era ruidosísimo, o sea, no era sensor de movimiento como los de ahora, que no hacen nada de ruido y empiezan a grabar, bitácora insólita. Total que, este, empieza a sonar, pero ese detector de movimiento sonaba y hacía una alarma que era como un ruido de tirirí, tirirí, así, entonces, de hecho, esa alarma, ese mismo detector de movimiento, lo ocupamos para el caso del triciclo. ¿Se acuerdan del caso del poltergeist del triciclo? Es una historia que, si no la has visto, aquí te voy a dejar la liga para que te vayas a ver ese caso que también está impresionante. Y ahí se escucha, ahí es como puedes notar el sonido, que es muy chillante y muy, muy escandaloso. Total que, este, pues pusimos esa cámara, pusimos en otra área, otra cámara, donde algo sucedió en esa área, o en la segunda área, ojo. Uno es lo que estás viendo en tus pantallas, que es esta área donde está la exhibición, perdón, de los cabellos de latón y otros objetos, y se dispara el sensor de movimiento. Entonces, empieza ese ruido, nosotros checamos la hora, empezamos a registrar sonido, minuto y demás, y de repente, pues, suele pasar que detecta un movimiento, suena y se apaga, punto. Porque pasó algo, usualmente descartas infinidad de conceptos, descartas, pues, el paso, no sé, de un efecto de luz y sombra, algún automóvil que pasó y hizo, no sé, una proyección de luz de los faros del carro. Ese sensor era muy sensible y podría detectar, no el movimiento de un insecto, podría detectar el cambio de iluminación, eso sí. Entonces, este, pues, en nuestro punto de vista era como, bueno, ya tenemos un movimiento, qué padre, ¿no? Pero de repente, como a los 5 o 10 segundos, empezó como loco, tirirí, 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 o sea, varias veces, nos quedamos ya 6. Y recuerdo que, entre el grupo que estábamos aproximadamente 6, 6 personas, estábamos delimitando las áreas, terminando de colocar la otra cámara. Es algo bien curioso, porque colocamos la de los cabellos de latón, fuimos a colocarla en la otra cámara, en otro pasillo, que es también un cuadro grande, donde hay incluso unos arcos un poco más reducidos. Y, este, y recuerdo que terminamos de colocar esa cámara y dijimos, ok, dejemos grabar y listo, ¿no? Empezaron a detectarse los movimientos, suenan las alarmas y luego a los 5 o 10 segundos empieza a sonar como muy constante. Y dijimos, ah, chihuahua. Yo hasta, hasta me quedé viendo a mi padre y le dije, no lo habrás colocado en una zona donde esté detectando un cambio de iluminación constante. Ya largamos, vamos a cambiarlo. Y él me dijo, no. O sea, yo, yo que recuerdo, está debajo del lente de la cámara. O sea, está, está tu cámara, está con el cuadro y abajo está el sensor de movimiento, dice. O sea, por mucho, las ventanas quedaban como a metro y medio, dos metros, de donde colocamos la cámara, hacia la calle. Pero, ojo, estábamos en un segundo piso. Y quedamos en el, en el acierto de decir, ¿a poco llegará aquí la iluminación de un camión? Y dijimos, no, ni escuchamos un camión. No escuchamos ningún auto. Y estábamos en ese, y el sonido, pi, 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 o sea, la alarma así constantemente. Entonces dije, ¿sabes qué? Igual se movió, o se cayó, o algo pasó. Vamos. Y es lo que estás viendo en tus pantallas. Como yo me acerco, yo traigo un láser. Traíamos, recuerdo, unos lentes que, por cierto, les quiero comentar que vamos a sacar a la venta lentes. Montblanc. Y no es choro. Ojo, no nos patrocina, pero yo uso, tengo la fascinación de usar lentes oscuros para los agentes de negro. Montblanc. Bueno, este, es un gustito bonito, a gusto, con estilo. Quiero enseñarles cómo se ven. Tenemos ya a la venta los lentes edición especial de los agentes de negro, aunque evidentemente no. Montblanc no dijo, vamos a hacerle sus lentes a los agentes de negro. Pero estos lentes nos encantaron, el modelo, la línea, y por ahí nos escribieron muchísimas personas, este, principalmente en el inbox. Oigan, ¿dónde conseguimos esos lentes? Les encantó la fotografía que nos tomamos con Fepo, porque le dije, te tienes que poner las gafas oscuras de los agentes de negro. Entonces, este, pues a mucha gente le encantó. Y pues les estoy comentando de una vez que, sí, sí, no es una línea original. Ojo, son Montblanc originales. Pero la verdad es que conseguimos un muy, muy buen precio, y la verdad es que están padrísimos. Pues bueno, este es como color cafecito, pero ese es el estilo. Y pues vamos a tener también tienda en línea, vendiendo los lentes no originales, originales en marca, eh. La marca sí es original. O sea, tiene todo su código y todo el rollo. Es original. Un choro. Aquí está. Un choro, mire. Su certificado y todo. O sea, no, son originales, me refiero a la línea, es original. No está hecha para los agentes de negro, pero hicimos una selección de lentes del estilo de los agentes de negro. Quien quiera comprar unos lentes Montblanc, escríbanos. Aparte están increíblemente chingones. Montblanc. Hazte una línea con los agentes de negro, porfa. Perdón. Usábamos siempre lentes oscuros. En ese entonces éramos los hombres de negro, los MIP nos decían, ¿no? En el contexto de ese programa de televisión. Y usualmente traíamos traje negro. Entonces, de repente, nos quedábamos como que, ni modo que usemos gafas oscuras en una investigación. Gracias. Gracias. Gracias.